La pelota no me ha sacado el barco Ahí va avanzando por la línea de cal UUUUUUUUUUUUUUUUUU Ahí lo tiene en el abre el acta llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la rupee y a colgar la malito Allá la clavó Sí señor, allá la clavó la pelota